Bueno, así queda el arroz a la cubana terminado, ¿ves? Con los huevitos y la clara blanquita ya. Bueno, así quedan terminados. Ahora los voy a implantar y yo ya preparé las papitas fritas para que uno pueda acompañar. Acompañar las papas. Bueno, ahí está. Entonces ahora yo voy a implantar, voy a poner una porción acá con un huevito. Ahí está, ¿ves? Un poco más de arroz. Y después van unas papitas fritas. Para acompañar esto, ¿ves? Un poco más de arroz. Esto así sería el platito, el plato terminado, ¿ves? Las papitas fritas con el arroz a la cubana, ¿ves? Eso sería todo. ¿Ves? Y a algunos le ponen tomate. Pero yo no le puse tomate. Yo lo hice así simple. Así que, bueno. Bon apetito. Así que, ahora después subo los videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!